hola amigos cómo están bienvenidos a historia del perú hoy día bueno comenzando el año ya estamos 2021 voy a comenzar a subir vídeos sobre la historia del perú pero bueno ya ustedes los que me siguen los suscriptores que tengo ya sabrán de que antes he subido vídeos pero esos vídeos yo lo subía con voz editada ahora pues voy a comenzar a subir nuevos vídeos con mi voz original no con mi voz real bueno para este para esta ocasión vamos a hacer un vídeo acerca de la primera guerra civil de la historia peruana la guerra que enfrentó a luis josé de orbegoso y a pedro bermúdez la primera guerra civil peruana de 1834 bueno espero que el vídeo les guste así que comencemos a ver la guerra civil de 1834 bueno antes ya el perú bueno en sus primeros años el perú estaba sufriendo muchos conflictos internos guerras civiles había muchos levantamientos muchas rebeliones golpes de estado a esta etapa también se le conoce como la era de los caudillos no en la era de los caudillos porque el perú después de la independencia es gobernada por caudillos militares que buscaban a toda costa hacerse con el poder en el perú para lo cual va a haber una serie de guerras civiles levantamientos y golpes de estado los gobiernos durante esta etapa durante la era de los caudillos no duró absolutamente nada cinco meses duraban seis meses fue una etapa llena de caos fue una etapa política caracterizada por el desorden la ambición y las guerras internas a esta etapa se le conoce también como el primer militarismo donde nuestros gobernantes son los militares pero no eran cualquier tipo de militares sino eran militares que habían participado en la guerra de independencia y que habían tenido una destacada participación como en el caso de luis josé de orbegoso y pedro bermúdez bueno y cómo inicia esta guerra civil la guerra civil de 1834 inicia primero tenemos que retroceder antes al gobierno de josé de la mar el general josé de la mar había este asumido su segundo mandato porque él ya había sido presidente del del perú bueno no fue fue primera junta de gobierno porque él porque este a él lo escogen francisco javier de luna pizarro a él lo escoge a josé de la mar lo escoge para que sea el jefe de la junta de gobierno de 1822 pero hay un motín en en balconcillo se revela el ejército y lo derrocan a la junta de gobierno presidida por la mar y escogen a josé de la riba güero que josé de la riba güero fue el primer presidente del perú bueno algunos dicen que no fue el primer presidente porque nació de un golpe bueno y esa hay esa discusión no bueno la mar por azares del destino se vuelve a ser presidente en 1829 y tiene su primera guerra que afrontar la primera guerra que va a tener el perú que es contra la gran colombia de simón bolívar tiene esta guerra por un territorio indisputa llamado mainas ya que bolívar decía de que mainas era para la gran colombia y perú decía no que no que mainas era para perú entonces entran en guerra tienen la batalla del portete tarqui donde el perú es derrotado pero tiempo después se firma el tratado de la rea igual con la gran colombia en el tratado de la rea igual el perú y colombia y la gran colombia firman la paz y así acaba la guerra en 1829 entonces mientras la mar estaba peleando en colombia es removido por agustín gamarra de esa manera agustín gamarra el general el mariscal agustín gamarra toma el poder después de haber derrocado mediante un golpe de estado a josé de la mar no en 1829 el gobierno de gamarra es muy autoritario muy dictatorial era un gobierno autoritario y dictatorial en 1833 gamarra tiene que entregarle el poder al congreso para que ellos escojan a un nuevo presidente finalmente gamarra acepta y el congreso elige a luis josé de orbegoso pero esto no le gustó agustín gamarra ya que gamarra estaba casi seguro de que el próximo presidente del perú iba a ser su amigo pedro bermúdez que había sido ministro de guerra durante su primer gobierno pero no el congreso elige a luis josé de orbegoso hay que decir también de que agustín gamarra durante su gobierno estaba negociando con el general boliviano andrés de santa cruz dicho sea de paso era presidente de bolivia para poder anexar o bueno mejor dicho unificar al perú pero santa cruz y gamarra no llegan a ningún acuerdo ya que santa cruz quería dividir al perú en tres estados y formar una confederación mientras que gamarra quería de que el perú y bolivia se unan bajo un mismo país y bajo una misma bandera o sea que gamarra quería que bolivia vuelva a ser el alto perú por eso no llegan a ningún acuerdo gamarra y santa cruz y la unión de perú y bolivia no se llega a concretar durante este gobierno bueno orbegoso es elegido presidente esto no le gusta gamarra y le dice a pedro bermúdez que se alce en armas en contra de orbegoso y de que gamarra va a apoyar a bermúdez en esta en esta guerra contra orbegoso no de esa manera bermúdez con toda su tropa se levanta en armas en contra de luis josé de orbegoso y le declara la guerra y allí está empieza la primera guerra civil de la historia peruana el general pedro bermúdez contra el general luis josé de orbegoso orbegocistas contra bermudistas revolucionarios bueno luis josé de orbegoso tenía militares de muy nombrados y muy famosos en de muy buena trayectoria no aliados a él como por ejemplo josé de la riba güero mariano necochea el general mariano necochea antonio gutiérrez de la fuente el tarapaqueño antonio gutiérrez de la fuente el general el mariscal guillermo miller que pelea en la batalla de yacucho y también por supuesto felipe santiago salaberry entre otros tiene bastantes militares ya con experiencia y recorrido no tenemos antonio gutiérrez de la fuente guillermo miller blas serdeña no también acá está pero lamentablemente las tropas de orbegoso no eran muy no estaban muy bien armadas y por el otro lado tenemos a bermúdez que era apoyado por agustín gamarra josé rufino echenique y miguel de san román el cholo san román no el puneño miguel de san román bueno de esa manera empieza la guerra hay un primer intento de los gamarristas que de tomar lima de los bermudistas que eran apoyados por los gamarristas de tomar lima sitian el real felipe hay un enfrentamiento ahí entre tropas orbegos y estás y gamarristas pero los gamarristas son derrotados en esta primera en este primer intento por tomar lima no lima se levantó en armas ese día la gente se alistó con piedras con palos con toda clase de armas rudimentarias y rifles viejos para defender la ciudad de los saqueos que iban a ser los bermudistas y los gamarristas aliados entonces se da la batalla en la cual lima se defiende de los gamarristas y bermudistas este ataque a lima es dirigido por la esposa de agustín gamarra francisca subiagui bernales la mariscala bueno entonces la mariscala lidera este ataque de los gamarristas este intento por tomar lima pero fracasa y tienen que irse hacia la sierra central más específicamente a jauja entonces mientras esto pasaba en lima en arequipa el general domingo nieto que estaba a favor de orbegoso a favor de los constitucionalistas arma un ejército en arequipa para defender la ciudad que estaba siendo asediada por las tropas del general miguel de san román bueno entonces nieto y san román tienen una batalla que la gana san román y nieto tiene que retroceder con todas sus tropas mal armadas y desorganizadas hacia otro sitio tienen que escapar de ahí porque san román gana la batalla y vence a domingo nieto en dicha batalla bueno entonces después de que ni después de que san román vence a nieto toma la ciudad de arequipa y nieto tiene que replegarse con todas sus tropas de esa manera miguel de san román toma toma este arequipa no la ciudad más y por la segunda ciudad más importante que era arequipa en ese tiempo bueno después viene la batalla de guaylacucho no esa batalla donde el general guillermo miller vence a los bermudistas en guaylacucho cerca huancabelica el general guillermo miller vence a las tropas de bermudistas lideradas por el general frías el general frías e intenta derrotar a las tropas de guillermo miller pero es atravesado por una lanza del general frías y muere de esa manera acaba la batalla de guaylacucho y los y los bermudistas tienen que retroceder hacia jauja tienen que seguir su retirada hacia ayacucho perdón si se iban a retirar ayacucho los los bermudistas pero luego se da en la batalla de guaylacucho no fue la definitiva porque bueno este no lograron se dispersaron no hubo muchos dispersos hubo muchos que se escaparon desertaron del campo de batalla por eso no fue el encuentro decisivo el encuentro decisivo se supone que iba a ser en el en el campo de monqui guayo allí iba a ser el encuentro decisivo pero las tropas bermudistas lideradas por josé rufino echenique deciden de una vez parar con la guerra porque se dieron cuenta de que bermudes no tenía el apoyo popular de la gente porque porque todo el sur de arequipa y todo lima estaba a favor de orbegoso orbegoso estaba con con toda la gente no estaba apoyado por toda la gente por todos los civiles entonces eso quería decirle que si bermudas ganaba la guerra iba a ser rechazado por todos entonces echenique se da cuenta que ya la lucha entre contra orbegoso era en vano entonces decide hablar con sus oficiales y les dice que mejor hay que rendirse que hay que dimitir las armas y hay que retirarse no y hay que hacer las paces las paces con los orbegocistas finalmente se reúnen en el campo de monqui un guayo y se dan el famoso abrazo de monqui un guayo y así acaba la primera guerra civil de la historia peruana esta guerra la gana orbegoso porque al final los bermudistas y gamarristas no pudieron derrocarlo y él seguiría gobernando un año más pero las guerras civiles iban a seguir en el perú porque después un año después orbegoso nombró a felipe santiago salaberry general de brigada y también comandante general del ejército lo puso como jefe del ejército y salaberry no tardó en revelarse en su contra y darle un golpe de estado el 22 de febrero de 1835 esto daría inicio a una nueva facción del ejército la facción de salaberry contra la facción de orbegoso quien tuvo que pedirle ayuda al general boliviano y presidente de bolivia andrés de santacruz dicho sea de paso después de la guerra santa cruz gamarra fue a pedirle ayuda a andrés de santacruz pero luego de que gamarra va a pedirle ayuda a santa cruz también lo hace orbegoso y ahí hay una serie de traiciones que lo voy a estar explicando en mi otro vídeo acerca de la segunda guerra civil en la historia peruana que fue la guerra entre salaberry y santa cruz bueno espero que este vídeo les haya gustado les haya resultado informativo suscríbanse denle like para más hasta la próxima chao el vídeo acabado